Hola, hoy vamos a hablar de Flashwork en concreto y de trabajo en general. Y si crees que este vídeo no es para ti porque tú no teletrabajas, es que no has pensado todavía que quizás te tengas que reinventar, como todos últimamente. Ya viste en el anterior vídeo que mi opinión era que teníamos que espabilar, porque esa es la única manera de que todos tengamos unos benditos lunes. ¿Qué es la reproducción? De existencia, temas de liderazgo, de motivación, de terapias diferentes, de meditación, o de las nuevas formas de trabajar o de tecnología. Todos esos vídeos los puedes encontrar con estos temas que te he contado. Además, hay tres que sí son vídeos míos. Uno tiene que ver con una conferencia que hice llamada ¿Cómo equivocarse? Otro es de eventos y el otro es de píldoras en televisión española, la 2, de un programa que hice. Y todas estas nuevas pastillas rojas pertenecen a mi nueva marca Bendito Lunes. La segunda cosa que quería decirte es que nada, absolutamente nada, de lo que yo diga en estas pastillas rojas es con la intención de sentar cátedra, sino solamente hablando desde mi propia experiencia personal, que es de la única de la que me permito hablar. Me considero una persona muy espiritual, pero yo creo que en estos momentos también viene bien que contemos cosas prácticas y lo más aterrizadas posible. Así que empecemos por el principio. En estos días nos enfrentamos a un desafío único. No solo con el teletrabajo, sino también con la crianza de hijos, con el nuevo tipo de ocio, con el aprendizaje a distancia, con el ejercicio virtual. Y para todas estas actividades hay una gama increíble de aplicaciones ahora mismo, pues como el Skype, el Teams, el Google Classroom, el Hangouts, el Zoom, bueno, y un montón que están saliendo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Que sepamos utilizarlas y que si, por ejemplo, no te gusta el fondo que tienes detrás de tu casa, puedas hacer algo un poco más, no sé, de decoración distinta, como por ejemplo lo que te voy a mostrar ahora mismo. Tú podrías decidir que no quieres enseñarle a nadie exactamente lo que tienes detrás y lo puedes hacer borroso. ¿Lo veis? Es como un croma de la tele. O podrías decidir que quieres hacer otro tipo de fondo, porque te apetece más simular que estás en un edificio de oficinas y puedes poner tu despacho. O bueno, si me entra mucha nostalgia, también podría decidir que estoy en la playa. Esta puede venir muy bien para una birroconferencia. O si esto fuera el cumpleaños de tu sobrino, a lo mejor te gustaría más que hubiera globos. En cualquier caso, la idea es que para eso que hemos llamado teletrabajo o flashwork o smartwork o trabajo en remoto o home office o telework, bueno, hay infinidad de maneras de llamarlo, sobre todo en estos últimos tiempos. Y a mí me gustaría sentar de base unas premisas. Lo primero es que, evidentemente, no todos los trabajos permiten esta modalidad. Ya hemos visto que los trabajos más esenciales, precisamente, tenían que ser presenciales. Además de ser un poco específico para trabajos de oficina o de tipos de servicios, lo que vamos a ver es que se pueden reinventar muchas cosas con esto. Luego os pondré un enlace a un podcast muy interesante al respecto. El segundo punto es que esta modalidad de trabajo se inventó como un beneficio para los trabajadores, para que pudiéramos conciliar mejor. Y realmente ahora esto es más bien un experimento, porque esto nos hemos visto obligados a utilizarlo. Y la tercera cosa es que realmente, como cualquier proceso de cambio, esta modalidad de trabajo requiere un tiempo de adaptación y requeriría que hubiéramos hecho un proceso de implantación de este cambio. Y, sin embargo, nos hemos visto con este modelo, de alguna manera, impuesto, obligados por las circunstancias que son esta crisis. ¿Y qué es una crisis? Pues la verdad es que llevo años oyendo decir que el grafismo en chino, precisamente, para esta palabra, tiene que ver por una parte con peligro y por otra con oportunidad. Así que ahora mismo nos vemos retados a tomarlo literalmente. Y visto que vamos a seguir confitados, como decían por ahí, otra larga temporada, yo creo que, de hecho, esto va a ser una prórroga detrás de otra, como cuando en los aeropuertos te dicen su vuelo se ha retrasado media hora, porque si te dicen que se ha retrasado cinco horas, a lo mejor entra todo el mundo en pánico. Así que, ¿por qué no hablamos un poco de ello? ¿Y por qué quiero hablar de trabajo y de economía? Pues porque creo que son dos de las cosas de las que se está hablando mucho últimamente, pero nos tiene a todos un poco enfadados. Y yo creo que la razón es que no se está enfocando desde el punto de vista de progresar, de evolucionar y de alguna manera aprender de todo esto. Así que me gustaría hablar solamente desde mi propia experiencia personal. Bueno, pues porque en mi vida me he acabado convirtiendo un poco en experta en cambio. Te pongo, por ejemplo, he tenido 11 mudanzas, he tenido algunas medias naranjas antes de encontrar la naranja entera y, sobre todo, he tenido 22 aventuras empresariales. Así que creo que es interesante que cada uno hable desde su don. Yo, por ejemplo, no sé coser, más allá de un botón o un dobladillo. Pero, bueno, en estas semanas he estado dando un poco de soporte emocional a personas que lo necesitaban y, sobre todo, echando un cable con el tema del teletrabajo. ¿Y por qué hablaba antes de espabilar? ¿Y qué relación tiene esto con las empresas o con el bienestar organizacional? Bueno, porque yo creo que para que esto funcione, y repito que no en este modo experimental, sino cuando realmente implantemos el flashwork de verdad o cuando aprendamos a usarlo todos, yo creo que esto necesita tres factores para que funcione. Uno es que el trabajo esté, digamos, diseñado por objetivos y que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus tareas y que se pueda convertir los trabajos, los que son aptos para ello, por supuesto, en algo no presencialista, sino que, bueno, pues que tú sepas cuál es tu trabajo de ese día y lo puedas ejecutar y que si acabas antes bien y si acabas más tarde, pues también, que no se trate de estar calentando silla, como hemos visto que se hace en algunos casos. El segundo punto que se necesita es una serie de líderes conscientes y de jefes que sean, bueno, pues de alguna manera abiertos de mente, que confíen en su plantilla, que crean que esto puede funcionar. Y en tercer lugar, trabajadores responsables y que asuman las consecuencias de esta modalidad de trabajo, que decidan si lo quieren hacer o no, cuando se pueda decidir, en estos momentos quizás un poco menos fácil, y realmente que cumplan con esos objetivos que se han planteado y que puedan ser productivos, porque como veremos, se puede ser incluso más productivos de casa que desde la propia oficina. Por ejemplo, el otro día en unas telecañas oía alguien decir solo estamos teletrabajando bien los que ya teletrabajábamos antes. Y bueno, puede ser porque muchas empresas no estaban preparadas para esto, que ha llegado de golpe, y seguramente algunas personas tampoco. Digamos que el teletrabajo tendría que ser tu trabajo de antes, pero exportado a la distancia. Y no es estar de guardia, no es si me llega un mail ya al echar un vistazo y mientras estoy en Netflix o viendo el WhatsApp. Se trata de que asumas tu propio compromiso y responsabilidad y sepas qué es lo que tienes que hacer. Y sobre todo que te sientas agradecido si estás manteniendo tu trabajo, porque eres un afortunado. Piensa en todos esos autónomos que están luchando ahora mismo para salir adelante, algunos están planteándose cerrar. Porque realmente, en realidad, estas ayudas de autónomos en muchos casos no son más que aplazamientos o créditos, más que carencia. Y yo tengo mis serias dudas de si has estado seis meses sin ingresos, cómo luego, con lo asfixiado que vas a estar, intentando recuperar a esos clientes y esos ingresos, realmente pagar todo de golpe. ¿Esa es la mejor solución? No lo sé. Y hablando de baños de realidad, hay otra serie de cosas que me sorprende, que se desconozcan en general, y lo digo porque lo he estado hablando con amigos y, bueno, pues flipaba bastante de que muy poca gente lo supiera. Algo tan básico como que tu empresa, incluso si estás en ERTE, sigue pagando tu cotización a la Seguridad Social. Y lo que digo que hay mucha gente que no sabe y no puedo entender por qué tenemos esta incultura económica en general, es que el importe que tu empresa paga por ti de Seguridad Social es un 35% extra a tu sueldo. Esto quiere decir que si tú estás cobrando 1.000 euros, a tu empresa le estás costando 1.350. Esto nos debería hacer reflexionar sobre cuáles son realmente los costes que una empresa tiene por mantenernos en su nómina y nos debería hacer reflexionar sobre todas esas cosas que creemos que se pagan con nuestros pequeños impuestos, con ese IRPF y con ese importe de Seguridad Social y que realmente es un poco ingenuo pensar que de ese pequeñísimo porcentaje que pagamos y que ese es el que se refleja en nuestra nómina, por desgracia el otro no se ve, que de ahí, de verdad, tú creas que salen las pensiones, que sale la sanidad, que salen todas las prestaciones, me produce bastante sorpresa. Y también me sorprende, y sobre todo me da mucha pena, ver que hay gente que no está siendo consciente de lo que implica que te mantengan en plantilla. De personas cercanas sé que en esta pasada Semana Santa se ha pedido a muchos empleados que por favor se cogieran vacaciones, no digo un mes entero, digo tres o cuatro días, para poder compensar esa falta de actividad que estaba existiendo en muchos casos. Y hay gente que se ha enfadado muchísimo porque no le venía bien, porque quería las vacaciones después en junio, suponiendo que en junio estemos fuera. Yo puedo entenderlo, yo también tengo planes personales, a mí también me encantaría poder ir a la playa este verano, pero yo creo que a lo mejor hay ciertas personas que no se han planteado que el hecho de que no cojas vacaciones en un momento dado, o que no te adaptes a lo que tu empresa te está pidiendo en estos momentos, que ya sé que es difícil que todos nos adaptemos, podría suponer un ERTE, o podría suponer incluso un ERE, si esta situación se alarga más en el tiempo. De modo que a mí personalmente me encantaría que esta situación, que estamos viviendo tan difícil para todos, desde el punto de vista económico, además de por supuesto de las pérdidas personales, que son mucho más graves, nos sirviera para aprender alguna cosa, o para arreglar algún histórico que tenemos, como por ejemplo la brecha que hay en España entre empresarios y empleados. Sabemos que en todas las profesiones hay gente buena y mala, y también deberíamos recordar que en todos los tipos de trabajo hay gente buena y mala. Yo conozco empleados fantásticos y empleados que son un poco caraduras, y también conozco empresarios muy tiranos y empresarios que son buena gente. Vivo con uno y tengo de familia a otros cuantos. Y sobre todo, para lo que estaría fenomenal esta crisis, es para que empezáramos a valorar las profesiones imprescindibles y las pudiéramos remunerar adecuadamente. Al final va a haber muchos cambios después de esto, uno de ellos posiblemente es que se destruya mucho empleo, y no solamente de los sectores más afectados, sino esto es algo que ya se vaticinaba cuando se hablaba de tecnología y se hablaba de que los robots nos iban a sustituir en el trabajo y todas esas cosas. Al final, todo este replanteamiento del modelo social y del sistema y de la estructura que tenemos económica debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de trabajo son los que ya han caducado, que posiblemente sean los que van a desaparecer, y cuáles otros se pueden reciclar, reinventar o reconstruir desde otro lugar. De hecho, yo te aconsejaría que ahora que seguramente estés teniendo más tiempo o en el momento en que lo tengas, aproveches para reciclarte, para formarte, hay un montón de cosas que aprender en estos momentos, hay un montón de información sobre profesiones digitalizadas, o incluso si no estás muy al día, pues de cómo digitalizarte, hay muchísimas cosas que puedes hacer al respecto. Porque el cambio real no es solo hacer las reuniones online, sino que implica otra serie de aspectos que hay que digitalizar, y bueno, os dejaré algunos enlaces abajo para que podáis ver qué cosas fantásticas se están haciendo. Yo ahora mismo estoy impartiendo webinars de cómo implantar todo esto, pero la última vez que pude hacer un proyecto presencial con un cliente para un tema de flashwork, fue apasionante porque implicó toda una transformación cultural. De hecho, me hace gracia pensar que, aunque la alta dirección estaba totalmente convencida, los que fueron stoppers fueron precisamente los mandos intermedios en middle management, porque decían que no se podía, que en esta empresa no se podía, y nos estamos dando cuenta ahora que sí se puede, en esta y en todas las empresas de España prácticamente que trabajaban en modelo oficina. Y ahora imagina cuando podamos hacerlo bien, con un proceso de gestión del cambio correctamente realizado y diseñado, y no a capón como hemos tenido que hacer ahora. Hay cosas que hay que preparar y pensar muy bien. Es como lo de la renta universal básica, que seguramente sea necesaria, pero que tenemos que tener cuidado con implantarla en un momento de crisis, cuando realmente no debería ser desde la necesidad, sino desde la awareness, de darnos cuenta de cuáles son esos trabajos que ya no podemos desarrollar y cuáles son esas personas que realmente necesitan ese importe mínimo para poder sobrevivir. Como decía Goma Espuma el otro día, en un vídeo que ha hecho para la ocasión, en la crisis de 2008 tuvimos que rescatar empresas y en esta crisis se va a tratar de rescatar personas. Yo creo que nada va a volver a ser como antes, pero lo que te propongo es que reflexionemos de cómo hacer que sea mejor. El otro día oí a una metáfora muy interesante de la crisis hablando del cuerpo, porque al igual que el cuerpo ante un virus genera defensas, a mí me gustaría que podamos tener anticuerpos para las vidas anodinas, los trabajos grises y los hábitos tóxicos. Trata de pensar qué quieres cambiar en tu vida, si es el trabajo, si es alguna de tus rutinas o si es las personas que tienes alrededor, no lo sé, cada uno tiene una decisión muy personal en todo esto. Porque como dice Izanami, esto no es una pausa. Yo creo que es un buen momento para que cada uno podamos superar nuestras carencias profesionales o laborales empezando desde uno mismo, desde dentro. Espero que encuentres tu mejor manera de trabajar, sea presencial o en remoto. Gracias por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!